La oficina de enlace del programa Fondo a mi Vivienda que funciona en el municipio provincial de Guaura lanzó la primera convocatoria de este programa del Estado a través del cual se ofrecen bonos a familias vulnerables de Guacho con la finalidad que mejoren sus hogares. El bono que otorga el gobierno central asciende a 8.740 nuevos soles lo que permite apoyar en el financiamiento de los trabajos de reforzamiento estructural, construcción de techos, instalación de módulos sanitarios, compuesto por inodoro, lavadero, ducha, puertas contraplacadas, pisos, instalaciones sanitarias y eléctricas. El 15 de junio recientemente se ha dado este bono a nivel nacional. Estaba solo dirigido a cinco regiones de extrema pobreza en el Perú y a partir del 15 de junio se autoriza que este bono sea a nivel nacional. Quiere decir que dentro de los requisitos para acceder a este bono, las familias tienen que contar primero con su título de propiedad escrito en los registros públicos. Segundo, ser elegible en el sistema de focalización local, en el CIFO. Tercero, no tener ingresos mayores de 1.860 soles y tener un ahorro mínimo de 760. Básicamente esos son los requisitos. Se le da una carta de elegibilidad y con eso ellos pueden hacer sus trámites para que el Estado le dé el bono y hacer su mejoramiento. Instalar las instalaciones eléctricas, el baño, las ventanas, cambiar de puerta, tarrajear las paredes, terminar su piso. Y lo más importante, que su esfuerzo, ahora con complemento del Estado, puedan tener ahora una vivienda de calidad, como les decía, una vivienda que le permita que toda su familia pueda estar bien y bueno, y más si estos beneficiarios son de la provincia de Huabra. Y para eso estamos en la oficina de atención autorizado y para darles todas las facilidades y asesorías. Se debe remarcar que los interesados en acceder a este beneficio deberán tener una vivienda inscrita en registros públicos y no ser propietarios de otro terreno o domicilio a nivel nacional. Es así como esta gestión municipal está preocupada y atenta en que su pueblo pueda hacerse a estos subsidios y así cuente con una casa digna donde pernoctar. En ese sentido, personal calificado le brindará la información innecesaria para que puedan inscribirse, consiguiendo así simplificar y agilizar los procedimientos administrativos a efectos de acceder a estos proyectos de vivienda. Nosotros estamos iniciando a partir de la otra semana charlas descentralizadas en todos los asentamientos humanos que pertenecen al distrito de Huacho. Ya se están los contactos con los dirigentes, ya se están dando, ya tenemos fechas claras, donde vamos a ir con la feria. La feria interviene que nosotros como centro autorizado vamos a ir a su lugar de origen, a su lugar donde viven, y paralelo va a estar CIFO, buscando si están empadronados, si están registrados en el CIFO, ya no necesitarían otros requisitos, ahí mismo se haría la elegibilidad. Y si no están, ahí mismo se tomará nota para que puedan ellos empadronarse y acceder a este beneficio. Y en tercer lugar van a estar las empresas privadas adscritas al Fondo Mi Vivienda. La atención se viene realizando de lunes a viernes en el tercer piso del Palacio Municipal, que es el centro autorizado para atender a las personas de condiciones humildes en el horario de 8 hasta las 5 de la tarde.